¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué lindo poder verlos y qué lindo poder compartir una clase con todos ustedes! ¿Saben una cosa? Hoy es una clase súper especial porque les quiero hablar de un libro que es muy, pero muy especial para mi vida y también quiero que sea para la tuya. Es la Biblia. ¿Qué te parece si juntos empezamos a aprender algo tan maravilloso como es este libro? El más importante de todos los libros. ¿Qué es la Biblia? ¿Querés saber qué es la Biblia? Bueno, prestá mucha atención a lo que sigue. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar, a actuar, también a respetar. A orar, a meditar, también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mi vida. Ahora, yo te pregunto, ¿sabes qué es la Biblia? La Biblia es la gran carta de amor que Dios nos escribió. Está dividida en dos grandes partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por distintas personas. Personas que vivían en distintos lugares, en distintas épocas. Tenían diferentes profesiones. Algunos eran campesinos, reyes, pescadores, profetas. Eran diferentes personas. Pero, ¿sabes una cosa? Ellos escribían porque eran inspirados por el Espíritu Santo. Escribían todo lo que Dios, a través del Espíritu Santo, les mandaba escribir. Luego, se unieron todos esos escritos en los libros que hoy conocemos en la Biblia, que es la Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, que fue antes del nacimiento de Jesús, relata el pacto, es decir, el acuerdo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. En cambio, en el Nuevo Testamento, que se inicia con el nacimiento de Jesús, nos habla acerca de un nuevo pacto. Un acuerdo que ahora Dios hace con toda la humanidad por amor a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué te parece si recordamos algunas de las historias maravillosas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento? Como, por ejemplo, el Arca de Noé. ¿Te acordás de ese hombre que Dios amaba mucho, mucho, mucho? Y era el único que era obediente y hacía las cosas que a Dios le agradaba. O la historia de Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones y los leones no se lo pudieron comer porque Daniel creía y adoraba a Dios con todo su corazón. O tal vez, recordás la historia de David y Goliat, ese pequeñito que por la fe que tenía en Dios pudo derribar a un gigante. También podemos recordar algunas historias en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, el nacimiento de Jesús. ¡Qué hermoso recordar cuando Jesús nació en un pesebre! Pero lo más hermoso es saber que Él nació con un propósito, el de salvar a toda la humanidad. También podemos recordar la historia del hijo pródigo. ¿Te acordás de esta historia? Este hijo que un día le pidió todos los bienes a su papá porque quería irse a otro lugar a vivir y a malgastar todo el dinero que su papá le había dado. Y así fue. Fue y se gastó toda la plata que tenía. Y después volvió muy arrepentido y su papá lo recibió con mucho amor. Así como hace Dios con nosotros. Que muchas veces nos alejamos, hacemos cosas que a Dios no le agrada, pero cuando nos arrepentimos y volvemos al Señor, Él nos recibe mucho amor. También podemos recordar los milagros de Jesús. ¿Te acordás que te conté algunos? Como por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro. O cuando sanó a los leprosos, esas personas que tenían una enfermedad muy pero muy fea. O cuando te conté de los milagros de Jesús. Sí, cuando multiplicó los panes y los peces. ¡Cuántas cosas hermosas que hizo Jesús! La verdad que Jesús dejó muchas historias hermosas en el Nuevo Testamento. Como también la historia de saqueo. Este joven que era un cobrador de impuestos. Que él sabía que no estaba haciendo las cosas bien. Pero un día se subió muy alto a un árbol para ver cuando pasaba Jesús. Y Jesús lo miró, lo llamó por su nombre y le dijo que hoy quería estar en su corazón. Y así fue. ¡Guau! ¡Cuántas historias hermosas que podemos encontrar en la Biblia! La Biblia es la palabra de Dios. Y podemos decir que es como la semilla que Dios sembró en nuestro corazón. Como el pan que nos alimenta. Como la lluvia que nos riega y nos ayuda a crecer. Como un fuego que enciende nuestro corazón. Como una lámpara, una luz que nos ilumina en la oscuridad. Una espada que penetra el alma y el espíritu. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Recordá que la Biblia es la palabra de Dios. Y a través de ella, Dios nos muestra cuánto nos ama. Y nos invita a seguir el camino del amor. Recordálo siempre. La palabra de Dios es la guía para nuestro camino. Y ahora, te voy a dejar con dos amigos muy especiales míos que tienen una sorpresita para vos. Te mando un beso enorme y que Dios te bendiga mucho. ¡Nos vemos! Este es el libro que me hace feliz. Pues cada día me enseñas. Dale tu vida a Cristo Jesús y para siempre andarás de luz. Paso a paso puedo ver que la Biblia siempre es fiel. Con muy tierna y dulce voz en ella me habla mi voz. Paso a paso puedo ver que la Biblia siempre es fiel. Con muy tierna y dulce voz en ella me habla mi Dios.